Música Muy buenas puerosos amigos Hoy ando muy happy Muy feliz, muy muy contento Y es que finalmente acabo mi farmeo De el kurama Ya tengo esa bestialidad mega hiper poderosa Seré el supremo Rey de todo Según yo Pero antes de comenzar con esto no olvides darle like, suscribirte Usar mi código de E3 Roblo Star si te apetece Y mis redes abajo en la descripción Tengo un grupo de Discord, está bien muerto pero Si entras podrías revivirlo, gracias Ahora sí, vamos acá A sub habilidades Los gen 1 no he tenido nada de suerte Apenas he logrado obtener uno por alguna razón Supone que tienen más chance de salir pero Estuve farmeando Algunos mientras farmeaba los gen 3 y No salen, no entiendo nada Sin embargo de los gen 3 Ya tengo mira El sparky Tengo el happy y bueno El Mustang si se hizo derrogar muchísimo el día de ayer Aquí voy a intentar irlos obteniendo poco a poco Igual pues el dinero es el problema Vale 10 millones cada uno Pero no me interesa eso ahora Vamos pa'l kurama Mira aquí está Ya lo tengo y lo tengo subido 1520 creo que era Solo hasta 1500 Ya lo tenemos Kurama Spirit Vamos a lo ¿Estás preparado para sentir la furia? La furia del kurama Y si, si me ven aquí es que esto se ha buggeado Se supone que esto es agua Pero ok Todo bien, mira Se supone que es agua No sé que ha pasado No sé por qué aparece este hack Me hiciste venir acá Cuando había un pastito allá bien chido Eh Pero, pero que me estás haciendo Yo tengo el poder de kurama Soy inderrotable Soy inderrotable No, como que deja relleno Yo soy inderrotable Mira Ahora verás Soy inderrotable Soy kurama man No sé, no sé qué puedo hacer Pero no me importa Soy el hombre curao Con la Q Esa es la Q Esa es la Q Toma Te sigo conviando Te sigo conviando Luego debo tener una Z Toma Bijudama Tengo Z Tengo Z Tengo E siquiera Esta es la primera forma Ojo Así que no espero gran cosa Ven, ven, ven Que te reviento Ven que te rebano Soy el kurama Y esa cosa ya no está funcionando ¿Qué? No sé cómo te agarré Pero te agarré, creo Ah, pues sí Pues sí lo agarré Si lo agarré No sé cómo Bueno, 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 bueno Fase 1 Se ve genialísimo La verdad Me encanta Pepe, pepe, pepe Mira Te pego, te pego Cuántos skills me estás lanzando Yo te tiro mi Bijudama Toma Es más Te jalo ¿Qué? Ah Los clips también cambian Son como arañales Arañazos Que buena forma de probarlo En medio de un pvp Lo caso Toma Te araño Te hago arañazos Te dice arañazos A ver Vamos a ver su segunda fase Es que la primera se ve genial Mira esa animación Ese efecto Y hacer sonido del hollow Locura Ok No sé qué acaba de pasar Pero creo que estamos en una zona Que no deberíamos estar Creo que rompimos el mapa Rompimos el mapa Atravesamos una montaña Todo bien Segunda fase Del korama spirit Que por cierto ¿Cuál fue la diferencia? La verdad no vi la Ah La máscara Mira Wow Ah Mira esto Mi bloqueo Amigo Mi bloqueo Saca mis colitas Los clicks Da con las colas Tengo E Ok Ahora sí tengo E Tiro Un montón de Bijudamas Luego la Q Obviamente tengo Q Ah Le doy un tremendo Rasengan Buenísimo Y la Z Ok De nuevo la Bijudama Ahí todavía no cambia Pero me encanta esto Me encanta Mira 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 mi pose Mi pose Tercera forma Ok Full máscara No sé si esta será la última Pero mira Ya tengo mis TP Y toda la cosa Mi block es exactamente igual Los clicks también Son iguales Eh Deja ver Que otra cosa La E Ok Con la E Oh Hago lo mismo que el bloodline Imagínate spamear Las skills Una y otra vez O sea Yo me equipo el bloodline de Kurama Me pongo todo Eso es lo que voy a hacer Luego la Q Wow Wow Es que es lo mismo Es lo mismo Lo mismo pero diferente Lo mismo pero diferente A ver La Z Ah Te tiro racho La Cero Que lo tengo que apuntar No me gusta Tener que apuntar Porque soy malísimo A ver Tengo cuarta forma Si tengo cuarta forma Me vuelvo loco Five boss Usen tentación Coman Kurama Ya valiste Ya valiste Tentación Teleportándose Al Boss Me había olvidado Que estos todos tenían Última fase Peleando contra el boss Ah Acabo de aparecer Kurama No seas abusivo Me equivoqué Me equivoqué de skill Es que me ha tomado Pues no sé Gracias clones Gracias clones Ya valiste Ya valiste Bueno me ha quitado casi toda la vida Pero ya valiste Te voy a usar la estrategia Eto Con Apolo San Y ya vales Ya vales Ya vales chaval Ya vales Ok Cloncito Protégeme por favor Porque Este hijo de su mami Me quiere destrozar Es un tramposo Literal me ha sacado Casi toda la vida El momento que me estaba cargando el juego Eres un tramposo Es un tramposo Kurama Eres un tramposo A ver Que me va Ah que hice Sin querer hice la skill Ya no importa Se buqueó Bueno no importa Me sirve Toma por favor Y toma todo Me hubiera transformado en Kurama Para verse más chido Pero no me importa No me importa Mejor le hago esto Ya casi lo mato Ya casi lo mato Ok Cloncito Protéjame por favor Cloncito Protéjame 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 Kurama Spin Buenísimo el Kurama Spin La verdad Buenísimo Ven Kurama Ven Kurama Toma Haz más Kurama Spin Dale Toma Pa que respete Ok Ahora si tengo el poder absoluto El poder supremo El poder increíble Ok Eso era la fase 4 Era Me salen los dos cuernos Me salen los dos cuernos Me vuelvo en el Kurama Bueno eso era esperado Porque así han sido hasta ahora Todas las otras bestias Literal me vuelvo en Kurama Aunque los golpes son Wow Siento el click bastante rápido Bastante genial Si me lo preguntan Me veo genial Me veo genial Soy veloz Tengo colas mega largas Más largas que yo por cierto Cada una me debe pesar un montón Me vuelvo en Kurama Y estoy seguro de todas las skills Pero Pero donde te metiste Señor 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 Que estoy dándole golpes Por todos lados Para ver las skills Donde estas Oh Ahí estas amiguito Ahí estabas Observa El verdadero Poder Aaaaaaah Kurama Spirit Forma 4 Este es el verdadero Poder supremo Observalo Grabalo en tus retinas Que feo Wow Si es que los clicks Los da muy rápido O al menos así es como se siente Siente que los clicks Los da Muy muy rápido Corro así bien chévere Bien chido Tengo probablemente Ah es counter Es counter Es counter A ver 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 Atácame Si es la típica La típica Le tiro un racho En el contraataque Ok Perfecto Esa es lo mismo Es lo mismo A ver la Q O bueno Con la Q Le hago un combazo Con la espada Vamos Kurama Derrotatelo Kurama Derrotalo Pero Kurama A donde vas Vamos Kurama Yo le voy a Kurama Como te atreves A destrozar A mi Kurama Vamos Kurama Vamos Segundo chance Vamos Tu puedes Le tiro tremendo rayo Vamos Kurama Yo voy a ti Kurama Vamos Eso Pégale Pégale Kurama Es la versión del jefe Pero Se le cayó La billudama Es como el jefe Pero más débil Eso era la Q Vamos para la Z Uh El rayo láser Otra vez Más rayo láser Ok Perfecto Eso quiere decir Que creo que ya tenemos Todas las skills Creo yo PPP chaval PPP Solo voy a usar las habilidades Del Kurama Solo el Kurama Nada más que el Kurama La verdad es lo único Que voy a hacer Le damos Lo primero que hago Es empezar con la Con la Q Que es Es como que lo más inteligente Creo yo El Kurama Lo va a combiar Convealo Kurama Ah Lo tiró al suelo O sea que ahí podía hacer más Ok Me chupé tremendo counter Creí que me haría Contraataque Pero no Ok Lo baiteé sin saber Que lo iba a baitear Tracho láser Wow Pero que rango Tiene esto Ok Me quedé sin skill Lo malo de estar usando Tan pocas skills Es que es todo lo que tengo Pero no importa No importa Top Top Es que estos skills Son muy rápidos Y tienen mucho rango Lo maté Esto es poder chaval Pero bueno Como siempre Rotísimas estas cosas Tengo el verdadero poder Claro Ahora me dicen que faltan 10 colas Y que estás al poder supremo Pero esto es verdadero poder A ver A ver Voy a usar el Bloodline Junto a esto A ver que pasa Que es esto a locura Me veo bien feo Me veo bien feo La verdad Pero bueno chicos Yo voy a dejar hasta aquí Me despido He conseguido el poder supremo Esta vez todo se ve bien Claro Esta que es Nivel más bajo que yo Así que esto es más que nada Para probar Pero yo creo que para enfrentarte a esto Necesitas también cosas Rotísimas Y locasas Pero bueno chicos Yo me despido Con el poder del Kurama Increíble Like si les gusta este nuevo video Suscríbanse a mi canal Que eso me ayuda Me apoya mucho Y sin nada Es que seguir Hasta un próximo video Los quiero Chao